Es una experiencia muy interesante, estamos aprendiendo mucho de lo que han hecho nuestras compañeras en Ayacucho, del trabajo articulado con los socios y eso es muy bueno, aprendemos viendo, escuchando y haciendo en el proceso. Nosotros también igualito hacemos una asamblea, nos organizamos con todos los comuneros y pienso seguir adelante. Estamos mejorando nuestra comunidad, estamos mejorando nuestros niños, en sus estudios, en su salud, educación, en todo estamos mejorando hoy en día. Una de las cosas que de repente estamos aprendiendo es de cómo es que Ayacucho ha ido implementando paso a paso la estrategia. Un trabajo articulado, identificando las oportunidades dentro de las políticas del Estado, también los servicios del Estado, pero sobre todo potenciando la participación de la comunidad, la formación de espacios de participación, la toma de decisiones, la elaboración de planes de trabajo, el trabajo es articulado y asocio con los diferentes programas y sectores, salud, CUNAMAS, educación y en los diferentes niveles como el gobierno regional, local y comunitario. Es una buena experiencia porque me va a ayudar a mejorar acciones en mi región, también me ayuda a tener una mirada más integral, de trabajar con los socios, con mis compañeros, y estamos asumiendo una especie de retos, ¿no? Entre nosotros vamos a volver motivados para poder trabajar en esa región. Es así que nosotros articulamos con la institución World Vision, ya que ellos venían trabajando anteriormente en espacios comunales. Compartir con ustedes las diversas experiencias que tenemos acá con los niños menores de 0 a 2 años, puesto de que estamos trabajando de manera conjunta con los padres de familia, la comunidad. Por las autoridades, ahí está pues Orvicio, ahí está pues Salud, ahí está pues la educación, ahí está nuestro gobierno local y nuestras autoridades regionales. Entonces seguiremos trabajando todos esos temas, ¿no? Espero podamos coordinar un poquito más algunos temas para de repente esforzarnos o hacer más coordinadas las actividades con todos ustedes. Gracias por ver el video.